Dio, yo sé que los tiempos han cambiado, pero la realidad es que todo el mundo se sigue muriendo igual. No, Tempo, en verdad yo estoy claro de eso, pero recuerda que estos son dos generaciones y los nombres no se miden por la cantidad de apartamentos que hay en el caserío. Nosotros estamos puestos para la calentura, estamos puestos para el fuego. El juego cambia, pero el parque sigue en el mismo terreno. Yo dando barreno, toda la noche cogiendo sereno. No soy nocturno, el Petit se cuadra en tiempos diurnos. El oro blanco, esto no para ni en los cambios turnos. Los polizontes tumbando las puertas para llenar detrás de sospechosos informantes para carpetear a kioscos por cada peine que se vacía. Calientes de sangre fría, rompiendo bonete a lo que el otro guía. 2015, sálganse en del medio cuando pise. Estamos arrancando las permas de raíces, ratón de muebles de silla. Tengo el R-Payder con la tapa cría, eso es mucho los que cantan, pero pocos en la ría. El tiempo, ahora se están hueliendo las picos, le cambié el muñeco, porque en agua negra yo no pisco, pese el gordo. Tu pecho no es blindado, agarra tu favo, entrega todos los sellos y dale pa' el dogao. Nunca quito la larga, el palo en la falda, que se caigan, que nanden pa' los orillos, se ahogan con la jarga. Raperito, busquen el refuerzo para lo escrito. Ustedes faldeando, yo calentando Puerto Rico. La muerte llama y no tiene lista de espera, no hay fortuna que te lleves hoy. El fuerte no se mete en lo que habla, yo soy un duro porque mando y voy. La sangre espesa consumiendo vidas y las venganzas que nunca se borran. Es una guerra que no termina, lo que yo canto, me lo viví. S-T-I-M-P-O con el D-O. Píndale la bendición a papá, hijos míos. Que se activen los míos y saquen los cortafríos. Que esta noche nos metemos pa' dentro del caserío. Quieren que me lo enganche y entierre esto fake. Quieren que vuelva con los peines dobles a me raconte. Dame hombre y entonces a lo que me concentro y desenfoco y cambio al hombre nuevo para que conozcan al loco. Un genio un tiempo fue mío, igual que un par de caseríos. Que mucho ruido se hizo, pero ahora lo tiene el día. Nos acostamos en caja de ponces a toda baja. El tiempo ya el D.O.C., nosotros andamos crecíos. Y la historia se construyó a sangre fría. Nadie me contó la tuya, llegaste los otros días. Yo si no creo en combos, ni me como los hombres. No porque tengas bichos, quiere decir que eres hombre. Déjeme en paz, que ustedes no quieren verme. Yo estoy tranquilo, pero los palos no duermen. A mí hay que quererme, puede que el odio te enferme. Y si se pone el alma negra, vas a tener que correrme. La muerte llama y no tiene lista de espera. No hay fortuna que te lleves hoy. El fuerte no se mide en lo que habla. Yo soy un duro porque mando y voy. La sangre espesa consumiendo vidas. Y las venganzas que nunca se borran. Es una guerra que no termina. Lo que yo canto, me lo viví. Ya no es lo mismo, ahora la guerra es más tecnológica. Te pongo un chino en el carro y yo loco por tocarte la armónica. Detrás de ti los palos cantan y yo haciendo coro. Yo les mando desde el carro, muy fácil, yo ni me honro. Yo me bajaba solo y me paraba bien a los fuckies. Con los fulles les dejaba grafiti en todos los bloques. Es otra era y ahora los menores te decapieron. Pero aunque se moriría en mis tiempos, igual no resucita, tío. Tempo ya no usamos Tonson y Mac. No es un 22 para la cuarenta, el AK y el carro. Si voy a un encubierto que no está serio, si os pueda. No confío en las mujeres, si te duermes te quedas. Estos son dos generaciones, D.O.C. y Tempo. Se mueren en canciones, igual que en mis tiempos. Quizás cambie un poco la forma de bregar, pero las balas son la misma sangre y se mueren igual. Igual, igual. Tío. Tempo. Tempo en 6 y 2 a baja. This is control family, niggas. El suero y el león. Los altifica. Y'a niggas can fuck with us. Los militares. Moniéndose al edificio y cada vez que nos dejamos bail en la calle. Ustedes se creen los mejores en esto. No, 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 papi. En esta calle no existen los capítulos de falsedades. Acuérdense que pa' ser el duro en nuestra tierra tienes que tener poder de convocatoria y a ustedes nadie se la cree. Buz, el del fucking ritmo. Soprano. Omi. Sigui. Omi, el de ese ritmo. Y. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.